En la sesión municipal del Consejo de Pérez de León del martes 14 de abril, un grupo de comerciantes liderados por la Cámara solicitaron que se suspendiera debido al incremento que se dio. Alegan que fue significativo y consideran que se tiene que realizar una nueva evaluación al respecto. Sobre el tema, José Solano, gerente de la cadena de tallizas del Sur, detalló que en el caso de la empresa tuvieron un incremento del 300%. Dijo que anteriormente pagaban 300 mil colones por semestre y ahora con el nuevo modelo cancelan un millón casi 300 mil colones. Hay algunas dudas, por ejemplo, en la cadena central tenemos tres propiedades y a las tres se le cobra esta nueva tarifa. Si se supone que ahora es por un rango de pesos, no tenemos claridad de cómo es que están calculando dicha tarifa. También reciclamos en la empresa, no hagamos muchos desechos sólidos y vemos que eso en esa nueva contemplación de tarifa no se está realizando. Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de la Región Brunca, Roger Muñoz, indicó que son conscientes de que se tenga que cobrar la basura, pero que no de la manera en que se hace. Además, cuestionó la forma en que se realizó la clasificación para el cobro en el caso del comercio. Se pregunta uno, bueno, ¿cómo fue que clasificaron los comercios? Hay siete o más categorías de comercio. ¿Quién lo hizo? ¿Con qué criterio? ¿Fue al ojímetro? ¿Hay algún estudio que responda a eso de forma seria? Creemos que no. Y creemos que no porque se nos han acercado los asociados de la Cámara y vemos casos donde hay aumentos hasta de un 300, 50, 200%, 50, 60%, dependiendo del caso. Por esa razón solicitó la suspensión del nuevo cobro hasta que se lleve a cabo un análisis más profundo de la situación. Si somos transparentes, deberíamos, y en ese sentido es la que venimos como Cámara a solicitarles, se haga una suspensión del cobro hasta que esto realmente se ventile y se transparente de la mejor manera. Nosotros estamos conscientes, es un servicio y hay que pagarlo, pero estará hecho de la mejor manera en el cálculo. ¡Gracias!